Sueña de, sueña de Quintana Roo Y aquí soy de Quintana Roo Retomando la colaboración de ayer que por problemas técnicos se cortó el video en la parte donde hablo de la estrategia política de Carlos Joaquín señalando su rompimiento con el PRD y el PAM además de que el PRI ya no le cree a nivel nacional dejando correr esos temas y análisis sesudos de muchos columnistas locales y también la versión última de que se va al gabinete específicamente a la Secretaría de Turismo que no sería un cambio muy cómodo porque es la que menos presupuesto tiene pero sería un buen refugio por lo que pudiera suceder en su sucesión El problema sería poner cara dura muy dura para aguantar la andanada que le dirigirán los líderes nacionales del PRD y del PAM lo menos por lo que lo señalarían sería por alta traición Ha tenido que sufrir el cuestionamiento de familiares y amigos muy cercanos que se sintieron abandonados en el proceso electoral del 6 de junio También lo están enfrentando los que fueron beneficiados con la entrada del gobierno del cambio y fallaron los que no tienen llenadera esos que se hincharon ganando dinero con contratos y compras o simplemente con desvíos que hoy enfrentan y que después de septiembre del 2022 tendrán que aclarar con pelos y señales los que serán las reces del nuevo gobierno de los nuevos carniceros vendrán los tiempos de los sufrimientos y de los reclamos sin reconocer que cometieron errores y se creyeron intocables o se lo hicieron, se los hicieron creer por aquellos que los usaron y los dejaron embarrados y oliendo feo son varios y un principal el que desapareció pero que operaba en los tres poderes en el legislativo en el judicial y en especial en el ejecutivo pero esa, esa será otra historia como la de los indignados los de Chetumal el proceso electoral estatal ya inició aunque el YECRO envió la instalación del Consejo General para Enero por iniciativa aprobada en el Congreso del Estado en una maniobra inesperada dándole tiempo aire político a todos para seguir el especulamiento y el desgaste los dirigentes de los partidos políticos o desaparecidos o simplemente no existen o pretendiendo existir cuando las y los que los manejan les ordenan salir a declarar no saben por donde vendrán las cosas y dejan hacer y deshacer las y los precandidatos traen en estos momentos el juego político electoral sucesorio en sus manos pero no quiere decir que sea real es algo armado y sujeto a los cambios de ocasión a los ajustes nacionales y también a los locales porque no hay líderes, no hay guía no hay línea ni oficial ni partidista son más las especulaciones de los medios vía las columnas políticas que la que manejan los políticos de cualquier clase u orden basta con ver y analizar a las viudas políticas principalmente mujeres de los desplazados de las cercanías del poder del ejercicio del mismo y de las más altas decisiones como lo demostraron en el último proceso electoral durante el cual pensaron que el presidente estaba tan metido en sus actividades super mega presidenciales que podían hacer todo y no pasaría nada hoy pasa de todo principalmente a Gabriel García a Julio Scherer a Ricardo Monreal a Mario Delgado y como daños colaterales a Olga Sánchez Marcelo Ebrard Irma Erendira Sandoval John Ackerman Manuel Velasco más lo que se acumule la próxima semana ya veremos dijo un ciego que quería ver buenas noches gracias